Los fuertes vientos que imperaban en los bancos de pesca ocasionó que la embarcación Gulf Twin naufragara el día de ayer, pero solo uno de los 11 tripulantes permanece desaparecido, los demás fueron rescatados. El día de ayer, en el transcurso de la mañana, al parecer los fuertes vientos que imperaban en la zona de pesca, causó que esta embarcación el día de ayer naufragara. Por los momentos, la tripulación está a salvo y están básicamente los barcos en labores, viendo si el barco realmente se hundió del todo o quedó flotando, porque al parecer, según la información que se tiene, el barco fue que se dio vuelta y esto es hasta ahorita lo que se está manejando. ¿Cuántos tripulantes supuestamente viajaban en la embarcación? Normalmente son 11 tripulantes, de los cuales los 10 parece que están a salvo y uno está perdido todavía. Al momento, como el día de ayer, en horas de la mañana fue eso, las condiciones del tiempo no eran las aptas para venir y seguir buscando si había o no. Hasta el momento eso es lo que se maneja, estamos a la espera de la información de la naval y los barcos que están alrededor para ver cómo se está desarrollando la noticia. La embarcación salió de la isla de Guanaja el primero de julio y es el primer percance de esta índole que se ha tenido en este año en la recién iniciada temporada de pesca. La embarcación se llama Gulfstream y salió de la isla de Guanaja. El propietario, verdad, es Mr. Charles Haylock, de lo cual pues él ha estado ahorita en comunicación viendo de qué manera, verdad, se logra solventar toda esta situación porque definitivamente es una gran pérdida como para él y como para la industria, verdad, este tipo de situaciones que se da en alta mar. Los datos sobre el naufragio de la embarcación son escuetos, pero la Dirección General de Pesca y Agricultura está recopilando toda la información posible. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Jari Enamorado. Desde La Ceiba les informó Yasmira Locandro.